¡Feliz, feliz, feliz, feliz! ¿Quién fue el ganador del episodio número 71? Pero esta semana, episodio 72, y estos son los participantes. ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Feliz, feliz, feliz, feliz! ¡Feliz, feliz, feliz, feliz! Necesito que ustedes envíen sus videos. Sí, envíen sus videos para webmaster.com.ar No se olviden, valen cualquier tipo de video, celular, cámara, lo que sea, pero por favor, si es de celular, filmad así, acostadito, horizontal, porque facilita mucho para nosotros para incorporar su video. No se olviden de mandar la categoría, el nombre del jugador y obviamente el club al que juega para poder participar en el programa. La semana que viene vamos a mostrar más jugadores de la liga y esta semana, ¿quién fue el ganador del episodio 71? Ahora te lo muestro. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Ay, el marzo! ¡Un golazo! ¡Mucha gente votó! ¡47 votos! ¡Todo para hoy! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! Vení acá, contactate con nosotros, vení a buscar tu kitseal. Bueno gente, este fue el jugador de la semana 72. No se olviden, dar me gusta, compartir el video, envíame tu video para la próxima semana. ¡Nos veo en un par de días! ¡Chau!